¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Huelcas 3. Aquí estamos en otro video. Es el primer video en esta tarde. ¿Por qué? En esta tarde porque ya van a hacer la una. Ya van a hacer la una. Y pues mi mamá nos va a contar qué está haciendo ahí. Ah, estoy cociendo unas papas. Aquí estoy sufriendo un poquito. Así lo hago porque si lo cuesta... No, no, no. ¿No sale bueno? Le sale todo el sabor a carne, va. Entonces para hacer así rellenito de chile que le dicen pues. Ajá. Y les voy a preparar ahora. ¿Usted va a preparar chiles de lleno? Chiles de lleno. ¿Chiles de carne, va? Sí. Pues se llama pues chiles de lleno. Carnita molida. Ah, por eso. Ajá. Pues aquí estoy cociendo lo que es Agualvira para mi bebé. Y aquí está cociendo la papa y la trastitera de carne. Y pues, y Lebeca. Lebeca, ¿qué nos cuenta de bueno? ¿Qué no? Que nos va a saludar a las personas porque hay personas que dicen, ¿por qué no hablas? Ah, pues. Porque eso es callada. Pues es bueno, va. Para mí es igual si critican, pero para mí es igual. Ajá. Y que tienen que ver si no hablo, si hablo, no hablo, ¿qué? Ajá. Para mí es igual si critican, pues para mí es igual, va. Oh, sí, es cierto. No, pues. No, pero realmente que ellos tienen que saludar a la cámara. Sí. Bueno, a mí se me olvidó las buenas tardes, buenos días, buenas noches, de qué hora van a ver nuestro video. Así es. No, pues. Porque en todas maneras, va. Entonces tú tienes que saludar a la cámara. Sin sus visas las personas también, no nos dejan sus likes. A la cámara, uno tiene que saludar a las personas lindas, a las personas preciosas, va. Ay, gracias, le damos conmigo. Mamá, vamos, ¿por qué ahorita? Ay, estamos bastante agradecidos con ustedes. Mamá. Y no tenemos como pagar, va. Dios va a multiplicar grandemente por admirarnos. Así es. Mamá. De qué hora van a subir a ver nuestro video, mamá. Así. Y ver, yo creo que nos va a meter aquí abajo de la cama, porque ella no apareció ahorita aquí. Solo fue, vino a dejar comar, o... Sí, vino a dejar comar, y se acuerda. Es que tienes que decir. ¿Y qué pucho vos? Jala, acá. ¿Mamá, se la toquió ahorita, o...? ¿Le hizo, mamá? ¿Usted no va a estar la cama? Oh, se murió lo que es el pucho, para ayudar. Estás haciendo, vas a hacerle eso. La carne, tengo que licuar el tomate. ¿Para que eso me hizo...? Va a venir y grabar, pues, yo voy a ayudar a mi mamá ahí. ¿Le grabar ahí? Va, entonces ni vos se querés grabar, entonces callate. ¿Le ayúdo, mamá? Mamá, ahí deja que lo haga la cerveza, ven, Adi. ¿Por qué le cobró a yo, señora, mamá, qué? Voy a echar más agua a la palma, porque está secando. ¿Es en serio que yo no cocino, muchachas? Miren ese aire que está volando ahí. Cocinar, pero con pereza. Ay, yo me levanto a las seis de la mañana para cocinar. A las seis de la mañana. Cocinar. A las seis de la mañana. Sí, bueno, aquí hubo una calzada que ya te hacía así a la cocina. Pero no. ¿Es en serio? Va a haber un día, muchachas, va a haber un día. Que yo voy a, voy a grabar así moliendo. Y van a ver cómo le cojo la masa. Así me juzgan y ahí no saben hacer masa. Habla, pues. Muchachas, quiero decirles algo. Yo les voy a ir a la ver, Ali. Cuando ella, yo voy a grabar y ella que recoge la masa. Por favor. Y vos, piruja, ¿qué hablas? Piruja, por favor. Ni cocinar, ¿qué miras? Voy a decir que... Francés. No, no, la pincha de la mañana que levantás. No, no, la mentirosa. Piruja dicen que francés. Va. No me está diciendo cebo blanco, ¿viste? Vamos a sentir la palabra ahí. Pues ahorita vamos a enfocar. Va, aquí está lo que es el pan. Ese que le dicen en el francés. El pirujo. ¿Pirujo tenés vos? No, porque no tengo huevo yo para metértelo. Pero así para quítelo. ¿Viste? No me decías que hay un... ¿Pirujo también? Yo nunca le metí a Daniel. ¿Pirujo también? Porque él tenía huevo y tenía tantas cosas. Y además yo no soy hombre para que yo tenga huevos. ¿Entendiste? Pues aquí está el chile. ¿Entonces que me vas a dejar callado, mamita? Se me lo metió el chile. ¿Y se me lo metió? ¿Qué tiene? ¿Y vos? Celosa. Que me metió el chile, Daniel. Ah, porque la Vera le está diciendo. Pero sin palabras ella. La Vera no me está diciendo vos. ¿Caqué en su oficio? Pues sí. ¿Caqué en su oficio? Mamá, dígale a Zebeca que no diga eso porque hay malas palabras. ¿Cuál? Su chile, me dijo. No diga a esa mamita. ¿Es en serio, mamá? Que usted le va a salvar a Zebeca y a mí no. No, mamá, no diga eso. A ver, ¿qué están hablando? Ustedes se tienen palabras, ustedes se tienen palabras. Y ella a mí no me gusta. Ajá. La Vera le salió. Ya me vieron quién está grabando, va. Así me quería mi compadre que me enfocara a quién está grabando. Y yo soy blanca. Miren su cara, la Vera. Vera, enojate. Miren, enojate, no te pongas enojado ahí. Ay, Dios, mamita. Es que ella no es mujer. Ella está tirando palabras. Que no va a escuchar a Zebeca porque ellas son muy... Muy pleictistas. Pues yo soy muy pleictista y muy... No sé. No me gusta tu carácter. Miren eso. Mi mamá va a hacerle eso. ¿Qué es eso? ¿Pan con queso? No, mucha, en serio. ¿Qué es eso eso? Yo no lo conozco. ¿Qué es eso? Porque no es un palacán. ¿Sabes vos? ¿Qué es eso? ¿Y qué estoy hablando? Que callate. No tiras patada porque agresa. No voy a... ¿Pensas que me vas a tirar patada? Miren, no me llegaste. Patadita, mamita. Puch, que las gente ya se fueron a dormir. Ajá, bien. Ay, perdón. 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 Yo no estoy igual a la bola, estoy que la tarde ya estoy echando. Vaya. Un like para mamá. Miren, yo les voy a decir una cosa. Es que aquí, juzgar, no me gusta que... Reservar a dormir a otra persona. Obviamente, yo no estoy... No estoy diciendo... ¿Y vos? ¿Quieren ver cómo... Piense que tuviste miedo. Ah, con tus canillas ahí. Tus canillas ahí, levantarota. Muchas gracias, le ves que es como una caballa tirando patada ahí. No, será que vos... Eso, tilín. Baila, tilín. Guau, tilín. A la mierda, tilín. ¿Qué viste? Ver, Alic, ¿por qué hace esos ojos, pues? La boca que le dije. Vamos a pausar un ratito, porque como yo creo que van a echar otras cosas. Yo no soy yo con somente, las sal das sabor. ¿Es en serio que yo dije eso? ¿Escucharon personas? Dejan sus comentarios ahí, si yo dije así. Yo nunca dije eso. Ay, no, Blanca. Yo creí que va a echar otras cositas a mi mamá allí. Dije yo, no es que yo... Dije yo que va a echar consomé. Ahí que dejan sus comentarios, si yo hablé más. Y vos, pero, ¿qué? Cambié tu cara vos. ¿Cómo cambiás? ¿Vos te incomodás por lo que es? No, ya no sé nada. ¿Lo que es? Yo nunca he dicho nada vos. Uy, ¿sabes? Entendé. Mucha, miren, a ver, a la lista más grande. Más alta, pues. Vos, ver, a la... Vos, ver, a la... Quieres un nuevo blue, 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 ¿cómo le dice? Blue, blue. Tu pelito, canchita. Ah, sí, hay que picarlo. Bueno, a mi mamá le dejó picando esa cosa, pues. Vamos a ver. ¿Es en serio? ¿Quieres hacer un lato conmigo? Ay, mamita. Está bueno, pues, está bueno. Somos juzgones ustedes, muchachos. ¿Así, en serio? Yo sí. Así hablando la neta. Yo sí. Solo juzgándole a la persona que se mantienen. Así soy, así soy. Así soy yo, San Pop. No, muchachos, sí, sus carácteres. A mí no me gustan sus carácteres. Claro que son aromas, pero no me gustan sus carácteres. Carácteres de... Mamá, ¿qué está haciendo usted ahí, pues? ¿Ustedes lavando los huevos ahí? ¡Ándimo! ¿Lavando los huevos, pues? Los huevos... La blanca le gusta los hombres. ¿Cómo dijiste? Nada. A mí no me gustan los hombres. Bueno. ¿Vaya cuántas veces me han trabado, pues? Nunca. ¿Veces? Yo con Daniel me ha trabado. Solo Daniel me ha trabado. Nada con nadie más, vos. ¿Me dices? Sí, obviamente, solo un chile ha comido. Vamos a ver cuando vas a estar con tu marido. Vamos a ver si no vas a probar bastantes chiles. Hasta la próxima. Igual a él, ¿ve? Así. Chile. La lebeca sabe que hay chile. La lebeca sabe que hay chile. Mañosa. Ya sabe la papa, ya sabe la papa. Miren, le crecieron las nalgas para saber cómo.